Te va a enviar una cabeza encogida de una caja de la línea Que se me dio a la bestia, que miedo Que miedo Se me dio, se me dio, se me ha olvidado Se escamó, pasado de lanza Decían que Minecraft era un juego Que no daba miedo y que no sé qué ¿Esto qué? ¿Esto qué? Explíquenmelo a la bestia Se escamó macizo No estaba preparado para eso ¿Cuánto que me caigo? ¿Cuánto? Voy a morir aquí No, ahí viene la ferradez Hágase un hacha o una espada Dice 100 estrellas a que te caes Toma la perro Ahí quedó el vato No, no me voy a caer Jamás Nunca los nunca Se está poniendo raro el stream Dice simón Ya tengo miedo La gente la tengo un poquito de miedo La Lynn Me dijo cosas Me dijo cosas raras Ah, bien Ah, los críticos Se me olvidan los críticos Marca lo que es tuyo Nicole Dice 100 estrellas Pa' que te avientes a la lava Ahorita Dice En él hermano Ya conseguí muchas cosas Y eso no me llega al precio La neta Esta juventud de ahora La neta No, José Me acuerdo cuando te cambiaron los pañales Yo a ti Diamante Encontré diamante Encontré diamante Nunca había encontrado diamante Lo que no saben Dice Es que la Nicole Lleva un video en YouTube Que se llama Meo mi marido Y la buena marre Sale bien recio La vida moderna del Gaps 300 estrellas Para que te avientes a la lava 666 Y me aviento No contaría Para La 100 del reto Si, güey O sea, si Oye, Lan Ahora que lo pienso Tiene 5 retos más, güey A ver Deja apuntar Tiene 6 retos en total, güey 6 retos en total tienes, güey Ahora que lo pienso ¿Seguro? Dice No, no, Lan No, no Quiero perder mis cosas, güey Menso No, menso 10 mil Dice el Chris Diamante Dice Khaled Seguro, hermano Encontramos diamante Checa Andesera Diamantote, güey A ver Vamos a agarrar esto de volada Por si Sale un poco de lava Por aquí, güey Tenemos el diamante Ahí está, güey Excelente No me hagan esto, güey Quiero terminar el castillo Y si me hacen aventarme, güey Voy a morir Qué vero, ya eres Ya eres Ya compré las estrellas Dice No, hermano O sea Sí, ¿no? Pero Pero quieren que termine el castillo, güey También No lo voy a terminar así nunca, güey Y mira Tengo 5 diamantes, güey Tengo oro en bruto Tengo 49 de hierro, güey Nunca había tenido tanto Tengo un chorro de lápiz azul, güey No sé qué es eso Pero tengo un lápiz azul, güey Estos magnates Todos lo quieren controlar Ya me agüité, güey Me agüité porque O sea Tengo miedo, pero quiero ir, güey Tengo miedo, pero quiero ir Tengo miedo, pero quiero ir A la vez De por 666 ¿Te avientas Sí o no? Dice este bando Ah, yo creo que no, güey Ay, alá No me hagas esto, güey Tomen nota, chicas Si quieren hacerle una marra a su chico Óyérenlo Van a ver qué padre Qué zarra la musiquita Dice Ya sé La música me pone más nervioso Ay, 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 ay Aline, ¿tú qué harías? Te aventarías con todo lo que ya tienes Por 666 estrellas Pero vas a perder todo Ay, qué bonitos estos dos Mira, tengo Tengo saco de tinta brillante Tengo diamante Tengo muchas cosas, güey O sea, no lo sé, güey No lo sé O sea, yo creo que Tomarme la chis de perro Dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fada! Vas a ver, Aline Te estoy hablando en serio Aline, acá hay hablándole bien en serio Acá hay esta morra Vacilándome ahí nomás, güey Te vi jugando y se me dan ganas de jugar La verdad se ha curado, güey Está bien curado esta onda, güey No, 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 no No veo nada, güey Ah, qué la bestia Esta La musiquita Este aquí el rubio Gracias hermano por ese like Me compré un mezcal Dice, me voy a tabarindo y está ¿Qué tan sigo me voy a quedar? ¿Quién sabe, güey? ¿Cuál es? El gran malo, güey Le hago una marra al Gabriel Dice No, crean, dice No crean lo que bajó del cielo El próximo video de la Nicole La neta que sí Así va a ser No Pues no, pues Es que Es perder muchas cosas, Aline Literal, güey Llevo, ¿cuánto? Una hora cuarenta y uno, güey Hace cuenta que llevaría cero, güey No sé si mi corazoncito pueda con eso, güey La neta Ahí me pasó lo mismo Dice Me descargué Minecraft Descargué Minecraft, dice Por eso también Es que sí está muy entretenido, güey Incluso Ilustrativo Educativo, güey Si así lo quieren ver Ahorita tengo para Hacer leña mi castillo, güey O sea Conseguí bastantes cosas Muy bonitas Muy buenas Que me van a servir En el día a día, güey Cotidianamente, güey Y eso es muy bueno Si Pato come pez Sería una abominación Tu vida es andar al límite Y además no es la primera vez Que pierdes tus cosas Ya sé, güey Pero Pero no, sí Sí está muy mortal, güey Yo me lo compré Y casi no lo juego Dice el Caled Te lo recomiendo, güey La verdad Sí está curado, güey O sea Te detiene mucho, güey La onda esa Que puedes hacer Prácticamente lo que quieras, güey Da mucha libertad Este juego, güey Libertad de expresión Y está curado, güey Y está curado, güey Nueve retos, güey Nueve retos, güey Consigue Bedrock Para jugar Dice la Linn Fierro, fierro Jalo Alan, ya apunté Tienes nueve retos, güey Jalo, Linn Fierro ¡Mira! Diamante, güey No, ahorita Pura nada Me muero, güey No, ahorita ya no, güey Ya tengo mucho diamante, güey A la bestia Nueve retos, Simón Y la 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 alma también tiene, güey Se me olvidó decirlo, güey Hasta mañana, Inge Espero que se mejore Nos vemos al rato Andrés ¿Qué tal? Bien, gracias por venir a saludar, güey ¡Más! ¡Diamante, güey! A la bestia Es demasiado diamante, güey ¡Hola! ¿Me saludas desde el rock song? ¡Claro que sí, hermanos! ¡Saludotos, saludotos! ¿Cómo estás, eh? Bienvenido, güey ¡Cállale, cállale! Aquí estamos con todo jugando, güey ¡Hasta mañana, Inge! Eh, den otras reacciones Al comentario de la LAN Para que tenga todas las reacciones ¡Una jirafa! ¡Sí, man! A la derecha ¿A la derecha qué, güey? Es bueno comprar Un escala dice que se llame La muerte lenta ¡No creo, güey! La viste ¡Ten cuidado, Luis! ¿Por qué te dice Inge? Tú no eres Inge Soy licenciado en Ingeniería, güey Déjame te digo ¿Cuántos rectos tengo, señor? Dice el César López César López Déjame revisar, güey César López No tengo apuntado, güey Año Dice el César López No tengo apuntado, nó No tengo apuntado, pero ��